En compañía del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, el alcalde de Bello, Oscar Andrés Pérez Muñoz, la directora de Viva, María Suserquia, representantes de Confiar Cooperativa y las cajas de compensación con fama y con final con Antioquia, 300 familias recibieron las llaves de su vivienda propia. En la mañana de hoy, el alcalde, Oscar Andrés Pérez Muñoz, en compañía de la gestora social, Diana Uribe, y algunos miembros de su gabinete municipal recibieron en el barrio París de la Comuna 1 al ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, quien entregó a 1.200 beneficiarios del proyecto Siembra 300 unidades de vivienda. Las viviendas subsidiadas del proyecto Siembra se entregaron además por aportes del Ministerio de Vivienda, la Alcaldía de Bello y la Gobernación de Antioquia. Ministro, muchas gracias por acompañarnos en nuestra ciudad y ayudarnos además a mitigar el problema, el déficit que tenemos de vivienda. Ministro, gracias. El gobierno del presidente Duque está en los territorios y no en los escritorios. Por eso llegamos a Bello con buenas noticias. Difícilmente un municipio puede albergar un proyecto de viviendas de interés social del orden de 2.000 unidades. Hoy estuvimos entregando en las primeras 350 unidades de siembra subsidios de vivienda. Allí vamos a construir 2.000 casas, 2.000 viviendas. Todas ellas van con subsidio del gobierno nacional. Y vimos con enorme ilusión que había familias que incluso van a pagar menos de 200.000 pesos mensuales por su vivienda propia, lo cual se compara de manera favorable con el valor del arriendo. Ese solo proyecto sugiere una inversión del orden de los 100.000 millones de pesos de parte del Ministerio de Vivienda y nos va a permitir, junto al esfuerzo de la alcaldía y al esfuerzo también de las familias, cerrar estos indicadores de déficit habitacional. Pero no nos quedamos ahí. El alcalde tiene uno de los grandes objetivos de su plan de desarrollo, ayudar a atender la problemática de los asentamientos informales. La problemática de los asentamientos informales es tal vez el desafío más grande que tienen las administraciones modernas. Incluye la prestación de servicios públicos, incluye la titulación, el mejoramiento de entorno, el mejoramiento de vivienda y también la construcción de proyectos de vivienda nueva para reasentamientos. Nos hemos puesto una meta sumamente ambiciosa de poder construir 1.000 viviendas para reasentar algunas de estas familias. En eso estaremos trabajando. Tenemos la buena noticia que la gobernación se suma a este propósito a través de Viva. Las familias que cumplieron con la concurrencia de subsidios y otros requisitos mínimos lograron el sueño de tener su vivienda propia en un proyecto que además les ofrece parqueaderos privados, tres zonas comerciales, cercanía con el Centro de Salud París y futura estación del Metro Cable. Representantes a la Cámara y alcaldes de Antioquia acompañaron al alcalde Óscar Andrés en esta visita ministerial, quien además tuvo la oportunidad de solicitar nuevos proyectos de vivienda para los vellanitas.